Gracias por ver el video. Un especial empeño y cariño. Creo que es una oportunidad única. Comentaba con Laura que es la primera vez que se organiza un curso de estas características de Catastro. Con lo cual, además de daros las gracias a vosotros por estar aquí y que deis sentido al curso. Y a Laura, porque siempre está detrás con la impendencia de todos los cursos. También quiero dar las gracias a los tres profesores porque sin ellos no sería posible y creo que han hecho un acto de generosidad muy importante porque creo que son tres personas de una gran valía. También. Creo que este curso va a sentar un precedente y confío además en que se solicite una vez finalizado porque funcionará el boca a boca. Yo no quiero dedicar mucho tiempo a la presentación porque creo que están bien resumidos los objetivos del curso, los contenidos del curso, la duración del curso y las características del curso. Sí que quiero insistir un poco en la oportunidad. Es decir, es verdad que somos unos ingenieros que nos manejamos en el territorio y necesitamos esas coordenadas para trabajar. Preguntaba al presidente de Asenfo si las empresas forestales trabajaban mucho en el ámbito del Catastro y me dijo creo que no. Y yo creo que esta es una laguna y es una asignatura pendiente en nuestra profesión. Hemos dejado creo que este campo nos lo copen más quizás los agrónomos y ahí Paco me puede corregir. Y creo que es una oportunidad no solo porque tenemos un cuerpo de ingenieros de montes del Estado en el Ministerio de Hacienda en Catastro, que además ya tiene más de 120 años, se creó en el año 1895, creo recordar, sino porque dentro del ámbito de la actividad privada también creo que tendría muchísimas posibilidades. Estamos hablando de más del 55% del territorio forestal. Quiero presentar a los tres profesores que son los que dan calidad al curso y voy a hacerlo a partir del orden en que van a impartir los diferentes cursos. Iniciará el curso Ciccedo Ortuño, es muy probable que algunos de vosotros le conozcáis porque es ingeniero de montes, doctor ingeniero de montes y profesor en la Escuela de Montes de Madrid en los campos de la economía ambiental y de la valoración agraria. Tiene además experiencias en la impartición de cursos de Catastro extraacadémicos o bueno, o intraacadémicos, pero es decir, ha titulado ya. Por otra parte está Francisco Rodríguez Roncero, Paco. Me permito la familiaridad de llamarle Paco, entre otras cosas, porque fue alumno mío y quizás uno de los alumnos más brillantes que he tenido. Paco es bastante modesto y entonces lo único que dice de él es que es un ingeniero de montes, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública y es el jefe de área de la inspección en la Gerencia Territorial de Catasto de Granada. Pero Paco es un hombre inquieto que ha trabajado en muchísimos ámbitos y entre otras cosas tiene seis carreras. Y además bastante experiencia en cursos, en la impartición de cursos de Catastro. Si Paco y Sinfredo han sido modestos en su presentación, yo creo que José Martos, Pepe Martos, también lo ha sido, incluso más, porque lo único que dice de él es que es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Montes, actualmente está jubilado. Es también ingeniero de montes, y esperad porque es también otras muchas cosas, por la Universidad de Madrid. Fue director de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ayuntamiento de Fuenlabrada durante casi 30 años. Ha sido profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid y también ha sido profesor colaborador de estudios propios de posgrado de la UPM en materias de Catasto y Gestión Tributaria junto con Sifredo. Yo creo que lo más interesante que podemos decir hoy en la presentación de este curso, lo van a decir ellos. Así que yo creo que doy paso y voy a dar paso en ese mismo orden que les he presentado, primero a Sifredo, luego a Paco y luego a Pepe. Con lo cual Sifredo, cuando quieras. Sí nos gustaría que después de las tres intervenciones dejemos un breve tiempo para hacer preguntas. Y si quedara alguna por responder, pues yo creo que se podrían dejar colgadas, Laura, y se podrían posteriormente responder por parte de los profesores. Sería bueno, en cualquier caso, que las personas que hagan alguna pregunta, quizás sería bueno que las que dirijan, es decir, que especifiquen a quién le están haciendo esa pregunta. Y yo ya me callo y, por favor, Sifredo, cuando quieras. Muy bien, Inés. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en la presentación de este curso de Valoración Agraria y Catastro. Como ha dicho Inés, yo soy profesor desde hace ya bastante tiempo en la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid y entre las asignaturas que he impartido, pues he impartido durante bastante tiempo la asignatura de Valoración Agraria, sigo impartiendo algunos cursos de Valoración Ambiental e imparto las dos clases que existen de Catastro. Y lo digo así de claro, porque son dos clases en una asignatura troncal. Y esto, después de analizar algunos planes de estudio que he estado viendo de otras escuelas repartidas a lo largo de España, pues he visto que puede ser hasta mucho en comparación con lo que se imparte de Catastro, por lo menos en lo que se refiere en asignaturas obligatorias. En el mejor de los casos, las disciplinas relacionadas con el Catastro se imparten en asignaturas optativas, es decir, que solamente algunos alumnos las cursan. Y en otros muchos casos, ya digo, no he revisado la totalidad de los planes de estudio, pero sí he revisado bastantes. Y he visto que en muchos casos, por lo menos, no aparece la disciplina. En nuestro caso, en la Escuela de Madrid, sí aparece la disciplina, pero con una carga docente absolutamente ínfima. Por tanto, y como ha explicado Inés muy bien, Catastro es una disciplina ligada al territorio y nuestro trabajo está en el territorio. Y no disponer de conocimientos sobre una materia tan importante para trabajar en el territorio, pues efectivamente hace que este curso también lo entendamos como una oportunidad, una oportunidad de formarse en disciplinas que, en general, ya digo, puede haber algún plan de estudios que no haya revisado y me puedo equivocar, pero creo que, en general, tienen muy poca cabida en los planes de estudios y, por tanto, en la formación reglada, más allá de los cursos, como ha dicho Inés. Nosotros aquí tenemos un pequeño curso que hemos compartido durante muchos años José Martos y yo, pero también con un número de alumnos escaso. Es decir, el Catastro no ha levantado hasta ahora o no hemos sabido ofertar a nuestros compañeros un curso en esta materia que sí que entendemos y a la vista está. Bueno, si los romanos entendieron que era importante hace ya más de dos mil años, pues por algo sería. Bien, pues nosotros lo que pretendemos en este curso, efectivamente, es dar una formación en unas disciplinas que entendemos que son muy importantes en el ámbito profesional y que, sin embargo, en el ámbito académico se han trabajado muy poco. Bueno, como ha dicho Inés, es posible que algunas de las personas que estén matriculadas en este curso, pues me conozcan y hayan sido alumnos míos, es muy posible, y otros pues no me conocerán, pero desde luego hay una cosa que siempre me ha caracterizado como profesor y ha sido el enfoque práctico que trato de impartir siempre en todas las asignaturas de las que me responsabilizo. Y si normalmente en una formación reglada el enfoque práctico es la característica de las disciplinas que imparto, pues mucho más en un curso de estas características. Y digo esto porque a mí me corresponde impartiros dos bloques. El bloque uno de fundamentos de valoración agraria y el bloque dos de valoración administrativa agraria. Lógicamente, por mi formación y por mi dedicación, pues claramente mi enfoque fundamentalmente es el de que conozcáis y tengáis una base metodológica, porque, lógicamente, como profesor de la universidad es en lo que estoy especializado. Tanto en el bloque uno, donde mi objetivo es que tengáis esos conocimientos, esa base metodológica, como en el bloque dos, donde ya desde un enfoque mixto, normativo y también metodológico, pues podamos impartiros lo que serían unos fundamentos que os permitan luego desarrollar con más solidez lo que mis compañeros Francisco Rodríguez y José Martos impartirán en los siguientes bloques. Bueno, voy a centrarme en explicaros brevemente el contenido y más que el contenido, la orientación, porque contenido tenéis documentación o la tendréis, sino un poco la orientación de este primer bloque. Fundamentos de valoración agraria. Mi intención no es que en este bloque se aprenda ningún aspecto conceptual, porque, entre otras cosas, la valoración agraria, que también debo decir que no en todos los planes de estudios del graduado en ingeniería forestal está presente esta disciplina, pero sí lo está en varios de ellos. Pues entiendo que los aspectos, los conceptos fundamentales más o menos son conocidos y, por tanto, es un bloque denso. Es decir, hay que decir que este primer bloque es denso, pero la explicación de esa densidad del bloque obedece a que son unas disciplinas que, en general, o bien se conocen o bien se tiene la formación previa necesaria para poder llevarlo a cabo, aunque sea denso, con cierta facilidad. En cualquier caso, está compuesto de una serie de subtemas y todos ellos, todos ellos con un enfoque práctico. Es decir, todos ellos llevan casos prácticos para que podáis ver con cierta facilidad o recordar para muchos y, en algunos otros casos, pues ver de nuevas algunos aspectos puramente de aplicación práctica. Así vamos a empezar con un bloque de un tema de valoración sintética. ¿Puedo hacer una sintética? Sí, Fredo. Sí. Perdona, si te parece, yo creo que, como ellos tienen el temario delante, casi mejor vamos dando la palabra a los otros dos profesores y luego lo dejamos un poco abierto a las preguntas. Como ellos ya tienen, ¿vale? Sí, 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 sí. No, no, por supuesto. Bueno, simplemente, pues entonces, resumo. El primer bloque, como decía, es un bloque de metodologías de valoración de diferentes campos y los tenéis, lo hemos dividido en seis campos, pues cada uno de estos campos tendrá su ejercicio práctico y simplemente decir que este bloque tendrá una evaluación a través de un ejercicio práctico, bueno, pues como corresponde a lo que acabo de comentar, que será este primer bloque. El segundo bloque cambia un poco la orientación, es un bloque más normativo, aunque también tiene unas ciertas bases metodológicas, también habrá un ejercicio práctico, pero ya en este segundo bloque lo que se pretende es que los alumnos sean capaces de relacionar la normativa existente, por ejemplo, el campo de la imposición fiscal, con los casos prácticos oportunos. Entonces, ya es un bloque en el cual podemos, tenemos que mezclar ya algunos aspectos diferentes, tanto en temas fiscales como en el tema de la ley del suelo, y nuevamente se evaluará a través de, como en el bloque uno, de un ejercicio práctico. Efectivamente, tenéis también que está dividido en tres temas, los tenéis delante, los conocéis, por lo tanto, como bien dice Inés, pues no me voy a enrollar explicando cuestiones que luego, lógicamente, podemos desarrollar o puedo, en fin, cualquier duda que tengáis, pues estoy a vuestra disposición, y sin más, pues le paso la palabra a mis compañeros para que expliquen los contenidos, o lo que entendan oportuno, de los siguientes bloques. Muchas gracias. Vale, voy yo ahora entonces, me parece, ¿no? Sí. Bueno. Hola, Paco. Sí. Perdóname un segundo, porque yo no me he presentado. Yo me llamo Inés González Boncel y estoy aquí en calidad de vicedecana del Colegio de Ingenieros de Montes, soy también ingeniero de Montes. Te quería simplemente preguntar una cosa, Paco, no sé si es mejor que hables tú primero o que hable Pepe. A como veáis. No, 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 no lo sé, no lo sé. Mejor tú. Vale, pues ya está, perdón. Venga, pues, bueno, pues vamos, vamos a ver. Bueno, pues yo soy Francisco Rodríguez Roncero, efectivamente, la gente me conoce más como Paco y como Paco Roncero. Mi primer apellido en general, la gente se suele olvidar de él. Y yo quiero comentaros cuatro o cinco cosas que están todas relacionadas con el curso, más que en sí con los contenidos literales de lo que vamos a tratar en el curso, con otras cuestiones generales de cuál puede ser la utilidad para una persona. Yo me pongo en el lugar de una persona que hubiese anunciado este curso y que dijera, bueno, pues puede ser interesante, voy a escuchar a ver qué me cuentan. Bueno, en general, las personas a las que va dirigida este curso, pues personas con formación en ingeniería de montes o creo que ingeniería técnica forestal también, en general son profesiones bastante desconocidas, a pesar de que la ingeniería de montes ahora cumple el 175 aniversario. Bueno, pues si la profesión en general para la sociedad es desconocida, el cuerpo de los ingenieros de montes de la hacienda pública, que es un cuerpo que existe de funcionarios específico para ingenieros de montes, es todavía más desconocido. Yo pertenezco al cuerpo de ingenieros de montes de la hacienda pública y ese cuerpo existe desde hace más de un siglo. Ese cuerpo existe porque en la época de la desamortización, a mediados del siglo XIX, cuando se vendieron montes del Estado, montes del clero, montes que se consideraba que estaban en manos muertas, se ve que liberalizar aquello se iba a vender. Sí, sí, efectivamente, se vendieron. ¿Pero a qué precio? Ese era el problema. Ese era uno de los problemas. Se compraban montes como consecuencia de la desamortización por valores irrisorios y el que lo compraba cortaba toda la madera, la vendía y solo con la venta de la madera o de las leñas sacaba 20 veces más de beneficio que lo que le había costado el monte. Entonces, ese atentado ecológico que ya ocurrió hace años tenía su base en una cuestión económica, en una cuestión de valor. No se valoraba adecuadamente. Hubo un ingeniero de montes que fue ministro de Hacienda, Juan Navarro Reverter, había comentado antes Inés González que efectivamente el cuerpo de ingenieros de montes de la hacienda pública se crea en 1895. El cuerpo existe desde hace mucho tiempo. Y era precisamente para combatir esto, de qué valor le ponemos a las cosas para venderlas, porque necesitamos venderlo, queremos venderlo, pero qué valor le ponemos. Esa necesidad de valoración fue la que dio lugar a la existencia del cuerpo. Hoy en día, la inmensa mayoría de los ingenieros de montes de la hacienda pública trabajamos en las gerencias del catastro. Y vemos cada día que se necesitan profesionales formados que asistan a los contribuyentes en sus relaciones con el catastro. Lo vemos cada día, cada día tramitamos. Para que os hagáis una idea, en el catastro cada día, cada día se tramitan 20.000 alteraciones. Cada día. Cuando digo el catastro me estoy refiriendo al del territorio, digamos, del régimen fiscal común, dejando fuera Navarra, Guipuzco, Abizcaya y Álava. Pero en el resto, la gran mayoría, en España, se tramitan cada día 20.000 alteraciones. Es verdad que muchas afectan a bienes inmuebles de naturaleza urbana. Pero en España, en el territorio del régimen común, tenemos aproximadamente 40 millones de bienes inmuebles de naturaleza rústica y 40 millones de bienes inmuebles de naturaleza urbana. El número de bienes inmuebles que hay, rústicos y urbanos, es similar. Hay mucho sobre lo que se puede trabajar. Nosotros vemos cada día que se producen compraventas, compraventas que devengan el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y muchos ciudadanos requieren asistencia porque la valoración que existe sobre esas compraventas que se realizan es anómala, está elevada y tienen que pagar impuestos por valores muy altos. No es justo, entonces esas personas necesitan asistencia. Si no hay personas que estén formadas y sean capaces de dar esa asistencia a los contribuyentes, se producirá o bien otro colectivo entrará a dar ese servicio o bien esas personas se quedarán desasistidas y pagarán de una manera injusta impuestos que no le corresponden. Para que os hagáis una idea, una finca que se venda por 100.000 euros, que no es un valor anómalo, en ese impuesto del que estoy hablando, tributa, depende un poco de las comunidades autónomas, pero es ligeramente inferior al 10%. Algunas pueden ser el 8, otras el 7, en fin. Un 8% de 100.000 euros son 8.000 euros de impuestos. Es una cantidad muy significativa. Entonces, hay una gran necesidad, por todas las transmisiones que se producen, una gran necesidad de asistencia y ayuda para cuando las valoraciones que existen no son justas. Este año nosotros hemos analizado aproximadamente unos 150.000, 150.000 transmisiones de inmuebles de naturaleza rústica para calcular el valor de referencia. Bueno, toda esa cantidad de transmisiones se ha repartido entre todas las gerencias y las hemos ido analizando. Bueno, hay mercado y conocemos los datos. Pero es que, además, mucha gente necesita asistencia para tramitar segregaciones, modificaciones de los linderos de las fincas tal y como aparecen en el catastro. Nosotros incorporamos expropiaciones de lindes administrativos, inscripciones en el registro de la propiedad de representaciones gráficas. Todo eso requiere de asistencia para los ciudadanos. Y de ahí es que hagan falta la necesidad de personas que estén formadas, que tengan una formación de base, como es la ingeniería, que les permita conocer el territorio, poder trabajar sobre el territorio y tener los conocimientos específicos para poder dar asistencia a aquellas personas que necesitan de ayuda para relacionarse fundamentalmente con el catastro, aunque no exclusivamente con el catastro. El mercado no es opaco, existen datos del mercado y la consecuencia que tiene para la ciudadana económica es muy importante. Desde la Dirección General del Catastro, desde hace muchísimos años, se viene trabajando, hace más de 20 años, se trabaja con inteligencia artificial. Se elaboran modelos para calcular valoración con inteligencia artificial. El ámbito, digamos, tributario siempre ha ido un poco por delante de otros aspectos de la administración pública. Sin embargo, las valoraciones elaboradas con esas metodologías, por muy perfectas que sean, topan con un problema. Y es que a la hora de explicarle cuando hay un conflicto y hay un litigio y algo llega a un tribunal, explicarle a un tribunal cómo funciona la inteligencia artificial, cómo funciona una máquina que elabora una serie de pasos, es muy complicado. Los tribunales generalmente ese tipo de cosas no las aceptan. Por eso, las valoraciones las hacemos siguiendo unas metodologías que están establecidas en las normas y en las que hay que aplicar. Yo voy a transmitiros dos ideas, un poco para que veáis lo práctico que vamos a intentar que sea el curso. Dos ideas que van un poco en esa línea de la filosofía que hay en el curso. La primera, el mejor trabajo catastral o la mejor valoración que se puede hacer es la que consigue su objetivo. La que consigue su objetivo es la mejor. No sirve de nada que alguien alquile o se compre un aparato topográfico buenísimo con una precisión milimétrica que vaya al campo y recorra todo el territorio. Bueno, pues no sirve de nada eso si la cartografía del catastro no se sabe, que la precisión que tiene es 1.5000 y por tanto un metro arriba o un metro abajo no tiene representación en el catastro. Ese trabajo topográfico que se ha hecho con una gran precisión, luego no tiene un reflejo real en la cartografía catastral por las limitaciones de su precisión. Es mucho más práctico utilizar las herramientas que existen en la sede electrónica del catastro relacionadas con la modificación de la cartografía y dedicar el esfuerzo en poner de acuerdo a gente entre las que pueda haber un conflicto. Eso va a tener un resultado porque va a conseguir su objetivo. Lo otro no necesariamente. No sirve de nada o no sirve de mucho ajustar modelos matemáticos complejos a un montón de datos de muestras del mercado. Si resulta que hay una norma que dice que para ese caso concreto lo que tienes que hacer es capitalizar rentas a un determinado tipo de interés. Si la norma te dice eso, elude la imaginación. Puedes hacer una valoración magnífica, pero es que la norma te está diciendo que actúes de otra manera. Eso es lo que queremos transmitir, unas cuantas ideas que sean más o menos sencillas que os permita enfrentaros con los problemas relacionados con la valoración y que podáis dar soluciones a problemas reales. El segundo concepto que quería trasladaros, que ya voy a finalizar, es el concepto más importante que hay en la valoración. Un referente para nosotros, que es Rafael Gallegos, que es un ingeniero de montes de la hacienda pública magnífico, explica muy bien este concepto. Yo voy a intentar aclararlo con un ejemplo. Como estos cursos van dirigidos a personas con formación en ingeniería, os voy a pedir que hagáis un ejercicio mental de imaginaros que tenéis que calcular una viga, que tenéis que calcular el canto que tendría una viga. Una viga para una edificación normal, es decir, una cubierta de una nave normal, nada con unas dimensiones extraordinarias, un pequeño edificio que tuviera dos plantas, una pequeña pasarela para cruzar un arroyo, con independencia de los materiales de los que lo diseñáis o de las fuerzas que vayan a actuar ahí, simplemente imaginad que estáis haciendo ese cálculo. Y entonces, imaginad, les voy a enseñar ahora un dato que tengo en esta pizarra, imaginad que obtenéis este resultado, 2974. Imaginad que esos son centímetros, y una vez hechos vuestros cálculos, a este número hay que ponerle una coma. Si estáis calculando el canto de una viga, en centímetros, ¿dónde pondréis la coma? Entre el 2 y el 9, entre el 9 y el 7, entre el 7 y el 4. Os voy a dejar 5 segundos para pensar. Y bueno, pues, el concepto que quiero transmitiros, precisamente, es el del valor probable, el de los órdenes de magnitud. A todos aquellos que habéis puesto la coma entre el 2 y el 9, todos aquellos que pensáis que un valor razonable es 2,97 centímetros, es decir, los que pensáis que el valor razonable de una viga son 3 centímetros, creo que haríais muy bien en matricularos en este curso. Porque si os dedicárais al diseño y al cálculo de estructuras, probablemente lo que ocurriría es que esa viga no resistiría las cargas, una viga de 3 centímetros de canto es imposible, que eso pueda sostener ninguna carga, se rompería, tendrías responsabilidad civil y probablemente responsabilidad penal. Entonces, a los que habéis puesto la coma entre el 2 y el 9, quiero felicitaros por estar hoy aquí conectados, porque tenéis una oportunidad de dar un giro a la procesión. Los que penséis que el valor adecuado, el valor probable, un valor razonable es este otro, los que habéis puesto la coma entre el 7 y el 4, los que penséis que el resultado razonable sería 297 centímetros, es decir, casi 3 metros, pues eso también los quiero felicitar por estar apuntados hoy aquí en este webinario, porque también tenéis una magnífica oportunidad para no dedicaros al cálculo de estructuras y dedicaros a la valoración y a los problemas relacionados con el catástrofe. Una viga de 3 metros de canto es que ni siquiera los viaductos grandes tienen esa dimensión. Si esto lo estuvieseis poniendo en una nave, ya podríais diseñar unos pilares suficientemente fuertes para resistir eso, porque eso tendría un peso tremendo. Y además, teniendo 3 metros de canto, si a la nave, si a los pilares le habéis dado 4 metros de alto, ahí habría que entrar a rastras. Entonces, la idea que yo quiero transmitiros es que uno puede hacer los cálculos que sea, uno puede tener los datos y la información, pero si estás calculando una viga, pues hombre, puedes equivocarte en el dato, pero si te sale más o menos esto, 29, algo que puede ser 30 centímetros, eso es un valor razonable. 30 centímetros, 40 centímetros, pero para una viga no es razonable ni 3 centímetros ni 3 metros. Entonces, en ese sentido es en el que queremos trasladaros conocimiento en este curso, en que tengáis herramientas para saber lo que procede, lo que no procede, los órdenes de magnitud y cómo actuar en cada caso. Bueno, yo por mi parte, con esto es suficiente. Muchísimas gracias, Paco. No sé si tus provocaciones les han animado o les van a disuadir. Espero que no, que todo lo contrario. Muchísimas gracias y, por último, José Martos, Pepe, Pepe, por favor, cuando quieras. Buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, pues, y me veis, ¿no? Supongo. Bueno, en primer lugar, también os agradezco el que estéis aquí con nosotros. Agradezco también la presentación que nos ha hecho Inés, la presencia de nuestros compañeros, la presencia de Laura y los compañeros del staff técnico del colegio, que los do soporté. Y, bueno, después de estas dos entradas de mis compañeros, yo quiero deciros que solo impartiré un módulo que es un módulo que va enfocado sobre todo a cómo se forma el catastro, cómo se mantiene, qué elementos intervienen en la formación. Y, abundando en lo que estaba comentando ahora Francisco Rodríguez Roncero, Paco, lo que queremos es transmitiros que pensamos en vosotros, que pensamos en la oportunidad que tenéis de encontrar unas vías laborales en este ámbito. Y trataremos de ser escuetos en eso. Es decir, os mostraremos en mi parte, desde la parte de ahí me toca, herramientas para que entendáis tanto los procedimientos que utiliza el trastro para su mantenimiento, los formatos, herramientas que se utilizan para incorporar la cartografía al catastro o validar una cartografía de la que se pueda disponer, un posible cliente, un usuario, qué formatos de intercambio utilizan también las grandes administraciones u otras instituciones para intercambiar con catastro, qué instrumentos utiliza también la Dirección General de Catastro para buscar la colaboración con otras entidades y con otras instituciones y una herramienta fundamental que es la sede electrónica del catastro. Como antes comentaba Paco, al depender de Hacienda, pues las inversiones que se han hecho en el ámbito del Ministerio de Hacienda y en el aspecto tributario, fundamentalmente del que forma parte el catastro, porque como todos sabéis, la principal naturaleza del mantenimiento del catastro en la tributaria, es decir, buscamos, el Estado busca, la Administración busca, como ingresar, ingresar dinero en su caja utilizando los impuestos que se derivan de aspectos catastrales y tienen que ver en gran medida casi todos con el valor catastral. Y para ello ha desarrollado un sistema informático, un conjunto de sistemas informáticos muy poderoso que es lo que se llama la sede electrónica del catastro, que por daros algunos datos que son un poco apabullantes, yo tengo aquí unas estadísticas que las podéis consultar vosotros también en el portal de la Dirección General del Catastro, las visitas a la sede electrónica del catastro desde el 1 de mayo de 2003, pues son, no se os de poner la coma porque es un número tan gordo, aquí no hay comas, son 1.347 millones en números redondos de visitas, consultas a datos protegidos alrededor de 391 millones y con 121 millones de certificados emitidos, etcétera, etcétera. O sea, como veis, una estadística ingente que exige, pues, un esfuerzo también muy grande y una capacitación técnica extraordinaria o, por supuesto, una planificación, en fin, algo que pone el catastro a la disposición de técnicos, de usuarios, de agentes colaboradores para poder mantener el catastro y ahí es donde interviene precisamente este aspecto que remarcaba Paco, que ahí es donde deben aparecer profesionales como los ingenieros forestales, los ingenieros de montes, para tratar de asistir, sobre todo en el medio rural, a sus posibles clientes para que estos negocios jurídicos que se derivan de la gestión industrial o de la gestión tributaria puedan ser justos en el sentido de que sean óptimos para el fin que busca el cliente que es el que tendrá éxito si, bueno, que tendremos éxito si conseguimos ajustarlo a esa expectativa. Y, por último, también os quería decir que hay una parte que también os contaré que es el convenio que tiene el catastro, uno de los convenios de colaboración que tiene el catastro del Colegio Oficial de Montes para que vosotros, como profesionales, los colegiados, podáis asistir a vuestros posibles clientes en esta materia. Y para eso se ha creado un punto de información catastral que sí es verdad que también está abierto al público y lo están manteniendo ahora nuestros compañeros del colegio, dando asistencia a personas, a ciudadanos. También a través de ese punto de información catastral podemos asistir a los distintos colegiados en sus necesidades con relación a los clientes que puedan tener. Y por mí, de momento, creo que es todo lo que quería deciros. Muchísimas gracias, Pepe. Yo no sé si alguien de los presentes tiene alguna pregunta y la tiene además dirigida a alguno de los profesores en particular o quiere hacer alguna reflexión si os parece bien si alguien quisiera hablar levanta la mano por si acaso hubiera más de uno. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentario? Yo preguntaría al revés si nadie nos pregunta a los profesores preguntaría a alguno de los resistentes qué expectativas tienen en este curso si alguno quiere contestarnos o si le aparece adecuado lo que hemos planteado a las expectativas que pudiera tener. ¿Qué silencio? Ante esas expectativas es fácil que entonces que seamos capaces de... ¿Qué más ha levantado la mano? Bueno, le he levantado físicamente la mano porque no encuentro dónde hacerlo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gemma Salvador. Actualmente estoy trabajando en el Servicio Agronómico Forestal de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Y, bueno, soy ingeniera de montes y tengo una laguna en el tema de valoraciones agrarias. Me estoy enfrentando a peritaciones y a hacer informes agronómicos que incluyen valoraciones y tengo que refrescar y, sobre todo, de la parte agrónoma tengo lagunas. Entonces, estaba buscando algo de valoración agraria y, bueno, como me saltó este curso, pues me he apuntado a esta jornada por ver si podía sacar algo de partido al curso. Y aunque veo que se perfila claramente con el tema de Catastro, yo creo que también me puede venir bastante bien. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, no lo sé si responder más que nada porque el bloque de valoración agraria es el que me corresponde a mí. Manuela, has dicho, ¿verdad? Gemma, bueno, Gemma Manuela. Gemma Manuela, sí, perdón. Vamos a ver, como habrás visto en la presentación, lo que yo voy a impartir, habrás visto la diferencia también a la hora de exponer entre mis compañeros y yo, es decir, yo soy un profesor de la universidad, ellos son profesionales del Catastro y esto, lógicamente, se ve. Efectivamente, en el bloque 1 fundamentalmente se hace un repaso, como he dicho, denso a todos los métodos de valoración agraria que obviamente, como tú sabes, es indistinto que la finca tenga una vocación agrícola, ganadera o forestal, da igual, porque los procedimientos y los métodos de valoración son exactamente los mismos. Entonces, todo el bloque 1 precisamente es una apuesta, digamos, en común, teniendo en cuenta que los alumnos pueden venir de diferentes procedencias y con diferente formación un poco en ese nivel metodológico de conocimiento de qué métodos podemos aplicar para valorar una finca o incluso algunos aspectos relacionados con la finca no directamente o la valoración ambiental, me refiero, que son cuestiones adicionales. Claro, todo ello, como te he dicho, es indistinto decir, nosotros además, muchas veces los ejemplos que utilizamos, los casos prácticos, unas veces son forestales, otras veces son agronómicos, es decir, no hay diferenciación en ese sentido. pero es más, si mis compañeros te podrán responder con respecto a sus bloques mejor, pero incluso el bloque 2 igual, es normativo, es fiscal, también, da igual, la finca puede ser forestal, puede ser agrícola, es indiferente, es decir, por lo menos en los dos primeros bloques que es en los que yo te puedo responder y creo que tu pregunta iba en esa dirección, aunque entiendo que mis compañeros lo pueden ampliar, efectivamente, no entramos, es decir, no discrimina que la finca tenga un uso u otro sino simplemente es una finca rústica, en ese sentido es lo que te puedo aclarar. Yo quería solo preguntarte una cosa, Gemma, y es, ¿dónde has estudiado la carrera de montes? Pues, estudié forestales en Ponferrada y montes en Palencia. Vale, nada más que eso, gracias. Gemma, yo sí te voy a decir alguna, aportarte algunas cosas, mira, quieras o no, no te dejamos elegir, aquí es obligatorio, quieras o no, en tu trabajo tienes que, en cualquier acto que tú hagas que aparezcan bienes inmuebles, tienes que indicar las referencias catastrales. Y esto es así porque la ley del catastro, el texto refundido de la ley del catastro, nos obliga a todos a que cualquier acto, tú has dicho, me aprecio entender, que trabajas en la confederación ideográfica, ¿no?, del destajo. Bien, pues, en una administración pública cualquier acto que tú hagas tienen que aparecer las referencias catastrales. La descripción de los inmuebles está en el catastro. Entonces, cualquier cosa que nosotros vayamos con independencia de que la descripción se pueda mejorar o pueda no corresponderse con la realidad por el motivo que sea, por un incumplimiento de la obligación de declarar que tenga un ciudadano, por un incumplimiento de la obligación de comunicar determinadas cuestiones que las administraciones públicas tienen, por ejemplo, si vosotros hacéis un deslinde del dominio público hidráulico, la competencia vuestra, una vez finalizado, estáis obligados a comunicar esa información al catastro. Entonces, en todas las relaciones sobre bienes inmuebles, por eso hablamos tanto del catastro, porque es que la información catastral muchas veces es información de partida y necesariamente hay que referirse a ella, al menos en las referencias catastrales. En tu trabajo es posible que, si no es ahora, que te tendrás que enfrentar seguramente a valoraciones que estén relacionadas con expropiaciones, ocupaciones, con daños que se produzcan con distintos aspectos, pero todas tus valoraciones van a tener un nexo común, que son valoraciones administrativas, van a estar reguladas por normas. Tú no puedes dar el valor que en un momento dado te apetezca, todas y para cada finalidad tendrán una norma. Entonces, en realidad, donde nosotros vemos que hay un gran campo de trabajo, no es solo en la administración pública, claro que en la administración pública hay trabajo, de hecho, yo mañana a las 8 cuando llegue a mi despacho no voy a parar hasta que salga, trabajo tenemos muchísimo, pero nosotros quizás estamos haciendo un mayor enfoque en personas que no están ahora mismo vinculadas a la administración pública porque es una vía de trabajo para ellos, para dar servicios a personas que lo pueden necesitar. Lo que tú hagas valorando algo que va a afectar a un ciudadano, es posible que ese ciudadano necesite la asistencia de otra persona que le pueda asesorar, que le pueda ayudar para, permíteme un poco, para luchar contra ti, no contra ti, contra la administración porque tú, por muy bien que lo hagas, es posible que la otra persona considere que eso no es justo. Entonces, en esa batalla que muchas veces se produce entre dos administraciones, hay necesidad de técnicos bien formados que den asistencia. El curso es valoración agraria, no es ni agrícola ni forestal, es agraria. Es más fácil valorar determinadas cosas agrícolas, determinados bienes que tienen uso agrícola, suele ser en general más fácil que lo forestal. Entonces, aquí no pretendemos limitarnos. En el Ministerio de Hacienda trabajamos ingenieros, el cuerpo de ingenieros de montes de la hacienda pública, también trabajan ingenieros agrónomos, pero los ingenieros agrónomos no tienen un cuerpo específico para los temas de valoración. Donde sí que lo hay es nosotros, bueno, también existe el cuerpo de ingenieros técnicos forestales al servicio de la hacienda pública, que es otro cuerpo específico también de la administración. Entonces, en ese sentido, en lo que tú planteas, hombre, yo creo que sí, que sí que te, creo que sí que le podrías sacar provecho y en cualquier caso, muchas veces, también es verdad que planteadas determinadas cuestiones de manera general, cuando alguien se enfrenta a problemas concretos, lo que nosotros queremos es que las personas que tengan esos conocimientos, luego ya sean capaces de aplicarlo a casos concretos, porque cada caso luego después tiene sus peculiaridades. Jordi Riera tiene problemas con el micro y con la cámara, y entonces pregunta, es ingeniero de Montes, ha estudiado en la Universidad de León, y dice que últimamente tiene consultas profesionales sobre discrepancias entre catastros y la real, realidad entre deslindes de vecinos con encargos técnicos para subsanar estos errores, así como segregaciones de fincas rústicas en procesos de herencias. Tengo lagunas de formación en esta temática y pregunta si este curso le podría ayudar. Vale, yo también aquí quizá puedo responder, porque estaba hablando un poco más, digamos, de relaciones directas y discrepancias entre catastro y la realidad de los rindes. Bueno, eso que comenta Jordi pasa todos los días decenas decenas de veces, todos los días, discrepancias entre lo que alguien considera que es la realidad de la delimitación de una finca y lo que está representado en el catastro. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Claro, es una de las cosas que vamos a tratar porque es el principal problema que ocurre todos los días. El ejemplo que yo exponía antes cuando yo decía que, bueno, no sirve de mucho alquilar un aparato de gran precisión para hacer un levantamiento topográfico si eso no va acompañado de otra operación de naturaleza jurídica como puedan ser títulos que avalen qué es lo que se ha hecho en ese levantamiento topográfico o un acuerdo entre todos los colindantes aceptados porque eso realmente es lo que luego después para incorporar al catastro pues va a permitir poder hacer las alteraciones. Un poco lo que queremos es decir mira, cuando tengas este problema puedes actuar así. En temas, digamos, de segregaciones o divisiones para repartos de herencias. Vamos a ver, aquí tengo que transmitirte dos cosas. En cada comunidad autónoma puede haber normativa diferente que regule algunos aspectos relacionados con las segregaciones o con las divisiones porque nosotros evidentemente lo que intentaremos es trasladaros que cuando estés en un problema concreto la normativa que regula ese problema concreto de esa comunidad autónoma de ese lugar donde tú estás trabajando es la que tienes que consultar porque si tienes unas superficies mínimas de segregación que tienes que respetar si no respetas esas superficies mínimas por mucho que tú hagas un reparto entre herederos si no se respeta eso esa división o esa segregación es nula de pleno derecho porque así lo dice la ley de modernización de las explotaciones agrarias del año 95 hay un artículo el año 19-95 tiene un artículo el año 23-24-25 esos artículos regulan esto con lo cual si tú divides o segregas por debajo de esas superficies es nulo lo importante en este curso que te vamos a intentar transmitir es Jordi mírate la normativa y cuando la veas no hagas una división por debajo de estas superficies porque si no no va a entrar eso no va a entrar a partir de ahí como la documentes esa segregación ya será todo mucho más fácil para que eso tenga un efecto real a las personas en las que se adjudica en esa herencia y eso luego después se refleje correctamente en el catastro entiendo Paco que a su pregunta de si el curso le puede ayudar la respuesta es sí sí pero lo que pasa es que si hubiera dicho sí hubiera quedado así como más más oso pero por eso me he extendido un poquito en cualquier caso muchísimas gracias yo diría yo diría que definitivamente es más quería también antes que me quedé con ganas de decirle a Gemma también puesto que ella trabaja como técnico en una administración la confederación del Tajo no era que sí que este curso también sirve para técnicos aunque hemos pensado en los profesionales que ejercen la libre profesión pero también en los técnicos que pueden estar al frente de trabajando en algún departamento que tenga alguna relevancia o un interés con las gestiones catastrales y también les puede ayudar a ellos también como lo hemos comentado y Paco estaba aludiendo a que para determinados negocios jurídicos no pueden ser las aserencias las comunidades autónomas pueden tener legislaciones diferentes o legislaciones que les afectan de forma diferente también quería recordaros que no vamos a hablar en principio en este curso ni de lo que ocurre en el País Vasco ni de lo que ocurre en Navarra puesto que ahí son las diputaciones forales respectivas las que tienen las competencias en estos temas y bueno nada más solo quería hacer esas dos autorizaciones gracias sí muchísimas gracias Pepe no sé si hay alguna pregunta más bueno pues yo creo que eso ha sido un tiempo muy correcto llevamos 40 minutos yo antes quería quería poner en valor a mis compañeros porque efectivamente creo que la valoración si fue yo he tenido mucha experiencia en la valoración lleva toda la vida trabajando en esto y nos parece que puede dar un enfoque muy positivo a las expectativas de los alumnos y Francisco que trabaja en al servicio de la hacienda pública en este ámbito catastral pues él como él ha comentado ve cada día decenas de casos diferentes con lo cual prácticamente habrá tocado toda la casuística que le pueda llegar a un ingeniero de montes a sus manos entonces creo que es un curso que va a estar muy bien orquestado y desde luego con buenos solistas al frente de las cuerdas de la orquesta gracias bueno yo creo Pepe que ya lo has dicho todo yo también creo es decir creo que es una enorme oportunidad para la gente recién titulada y la gente que lleva un tiempo yo lo único que lamento que estoy de despedida con lo cual probablemente lo intente hacer también y muchísimas gracias otra vez a todos animaros a que os apuntéis a que os matriculéis del curso y nada más un salido grande y si no estáis colegiados colegiados de despedida y si no estáis no estáis con lo que es que nos no estáis con lo que es que se con lo que no estáis Gracias por ver el video.